Ah, más corto, alguna tenés que poner más corto. ¡Feliz jugando, Nano! Si se les cae la pelota, no hagan eso. Sigan porque se la agarra el otro y hace traje, tienen la ventaja. Hasta que el otro no pica nunca, le pite la presión a la pelota. ¿Me está cayendo de la pateo? Sí, porque a menos que tengamos presión. Uno, negro y azul, contra México blanco. Next match, negro y azul, versus México blanco. Si te dieron una patada o ahí, la paras con el pie. ¡Bien! Es Gonza creo. Siguiente partido en el campo número 2, Tiger Baronil contra México Verte. En el campo número 2, Tiger Rubinense. Siguiente partido.